Marcelo Figueiras es el presidente de Laboratorio Richmond, un empresario realmente importante de la República Argentina, cuya principal virtud es que su mujer es hincha estudiantes. Después tendrá virtudes y defectos como todo, pero eso ya habla bien de él. Marcelo, buen día. Ernesto, te saluda. ¿Cómo te va? Ernesto, buen día. La verdad que me da una pena enorme tener que frustrarte, porque estás creyendo hablar con Marcelo Figueiras y estás hablando con Marcelo Figueiras, periodista, director de Radio Provincia. Ah, me estás jodiendo. Había la confusión. Marcelo, está bien, pero igual me interesa mucho qué viste vos. Dale. Yo estoy hablando con Marcelo Figueiras. La persona que presentaba, además de que tenía una larga carrera como periodista, pero quizá la gente lo tiene más porque era el que presentaba el libro, sinceramente. Sí, sí, sí. Pero escuchame una cosa, Marcelo. O sea, estás trabajando hace rato en La Plata. Sí, sí, sí. Estoy a punto de salir para la Plata. ¿Y te hiciste estudiantes? No, no puedo tomar parte, digo, porque tenemos programas deportivos y transmitimos a los dos equipos, entonces en esto tengo que ser absolutamente frustrado. Bueno, a ver, contame qué viste vos. Mirá, me quedé muy preocupado, digo, porque uno, bueno, obviamente está la tendencia a vivir esto como si fuese un partido de fútbol y aplicar una suerte de barra a cada jugada o microjugada que hubo, pero lo concreto no es un partido de fútbol y hoy estamos a seis días de una elección que puede definir que sea presidente de la República, una persona que creo que terminó ayer de demostrar palmariamente que está muy lejos de estar capacitado para manejar un país tan complejo como el nuestro, ¿no? Hay una frase que al indio Solari le gusta repetir, el indio dice que llega un momento de lo que se trata es soportar la presión y eso es lo que demostró ayer Milley que no está en condiciones de hacer, porque ayer obviamente era una situación de intensísima presión para los dos candidatos y no pudo responsabilizar o llamar a la explicación a, como decía el muchacho que hablaba recién, al tipo que hace dos años que es ministro de Economía de este país, un país que tiene una inflación anual de 150%, ¿no? Entonces, si vos teniendo haces tan monumentales en la mano, no podés encarar a un tipo así y torcer la cosa en tu favor, imagínatelo a Milley negociando con el FMI, nos van a confiscar hasta los calzones, imagínate a Milley negociando en cada instancia internacional en la cual hay intereses del país en juego, desde la causa contra ITF, qué sé yo, Malvinas, es una persona que pierde oportunidades doradas porque no sabe cómo negociar políticamente y esto no se trata tan solo de una cuestión de profesionalidad, creo yo, es una cuestión, en esto sí de sentido común, ¿no? De saber utilizar las cartas de las que sabés que están en favor tuyo, de poder utilizar la realidad en tu favor para obtener un mejor resultado para los intereses que decís representar, ¿no? Ahora, Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Gravia te saluda. Hola, Gustavo. Teniendo en cuenta, vos hiciste recién una referencia de una canción de Los Redondos con Milley, ¿no se podría hacer también una referencia de la canción Nuestro amo juega al esclavo con el otro contendiente en las elecciones? Mirá, eso si pensaras que Milley no representa determinado tipo de amos. No, 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 obviamente, yo te estoy hablando de, vos pensaste, vos si llevaste la referencia a Milley, yo creo claramente cuáles son los valores que representa Milley, pero me llama la atención que nadie vea alguno de esos valores representados en Sergio Massa. Pero por supuesto que es un político profesional, es un hombre, es un tipo del que nunca podrías decir que es kirchnerista, es un tipo del medio, es un tipo que tiene enormes relaciones con todos los factores de poder de este país, que los ha cultivado desde hace, qué sé yo, los 30 más años que hace política. De esto no hay ninguna duda. El tema es que es, lo que estamos es en una situación que es uno u otro, y lo que uno se plantea, lo que a uno le preocupa, porque lo que está en juego no es una cuestión de camisetas de fútbol, lo que está en juego es que creo que todos los argentinos y todas las argentinas estamos muy preocupados por cómo va a seguir nuestra vida a partir del 11 de diciembre, el 10 de diciembre, ¿viste? Cómo van a salir nuestros pibes a la calle, qué va a pasar con los que tenemos pibes que van a colegios públicos como los míos, qué va a pasar con los precios. Entonces, lo que hay, digamos, estamos yendo a una góndola en la cual hay solo dos productos, que son estos dos. Entonces, yo estoy lejos de pretender defender a Sergio Tomás Massa como el candidato soñado para mí. Por supuesto que no lo es. Ahora no puedo dejar de ver lo que me parecen profundas inadecuaciones por parte del otro. Un señor que muy claramente tiene una vinculación muy tenue con aspectos de la realidad, una tendencia a simplificar la realidad en favor de su esquema mental, que es muy preocupante porque creo que ustedes lo saben muy claramente, manejar un país es terriblemente complicado. Es una trama de infinidad de hilitos que donde tirás de un hilito en una dirección se te tironea del otro y tenés gente parada en la calle reclamándote o tenés lockouts empresarios. Y hay que ser muy cuidadoso en como uno balancea y negocia todas estas tensiones internas de un país para que no se te prenda fuego a los 15 días. Marcelo, tengo que pasar a otra entrevista, pero cerrá la nota como vos te parezca. No, de eso, ojalá que votemos por la positiva, porque creo que todos estamos preocupados por lo mismo. Entiendo las angustias y entiendo las desesperaciones y entiendo la necesidad de cambio, digo que no tienen tan solo los que quieren votar a mi ley, sino también los que estamos del otro lado, queremos un cambio desesperadamente, pero creo que tenemos un país que es muy bello, tenemos un pueblo que es muy bello y hace muchos años, hace 40 años, de alguna manera hicimos un pacto tácito para no volver a permitir que en este país impere la violencia de ningún tipo, de ningún signo y de ninguna dirección y me parece que es algo sagrado que tenemos que preservar y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta el domingo que viene cuando vayamos al cuarto oscuro. Muy bien, era Marcelo Figueras, director de Radio Provincia. Figueras, Figueras. Figueras, es un lío eso. Que el otro es con la I, ¿viste? Es casi homónimo. Bueno, pero también toma medicamentos él, así que por algún lado no te confundiste tanto. Es como Tenebaum con M o N antes de velar. Debe ser, son discusiones de aduana, de migraciones, ¿no? Que pusieron la I o quitaron la I, porque me parece que debe ser... Sí, debemos venir de la misma rama. Y fíjate porque por ahí te toca algo. Andás a ver. Voy a ver si consigo algún descuento en analgésica. Marcelo, gracias, Loco. Gracias, gracias. A ver, en otra línea está Cristian Butele. Nosotros venimos entrevistando a Héctor Espinosa. Es un militante de la libertad avanza o libertario. Después Marcelo Figueira, que yo no sabía qué era él porque, bueno, hubo una confusión, pero es, además de director de Radio Provincia, la persona que presentaba el libro, sinceramente, con Cristina Quillo. O sea, es todo un personaje político al que acabamos de entrevistar. Gracias. Gracias. Gracias.